¡Suscríbete! En plan que sea... Y al final con otro que se quede ahí quieto, tío, de verdad Esto quiero hacer así Y pegar un pedazo de salto Nada, chico, las cosas mías Esté picando a ver mis tonterías ¡Ojo! ¡Vamos! Vale, bien, bien, bien ¡Vamos, no menos! Hmm, hmm O sea, ahora creo que hay que subir Y pegar un super salto o algo así No sé, tío ¿Has visto? Ahora hay que hacer así ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Y hay que saltar! ¡Madre mía! Vale, ya, lo tenemos, lo tenemos Dime que llego, por Dios Dime que llego, por Dios Are you fucking kidding me? Tío, en serio, tío O sea, me lo está... ¡Ojo! Ya empezamos, chicos Ya empezamos con los... Con las cosas de la vida Las cosas de la vida, a ver Ahí está Que pasen por delante mía No, tío Este tío se la pega Que no, a ver si ¡Oh, que no se la pega! Me voy a quedar detrás Fui a todo el tiempo, ¿vale? Y voy a intentar pillar el rebufo Ahí, ahí, detrás Fui a todo el tiempo Hasta el último momento Cuando llegue el último momento Le pillamos el rebufo Ahí al saco Espera, espera No, no, no Vamos mal, en realidad, ¿eh? En realidad vamos mal Bueno, en realidad no, en realidad no, en realidad no Vamos muy bien, de hecho Vale, llego, ¿eh? Llego, 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 llego Ya os digo yo que llego Ya os digo yo que llego, chicos Sí, sí, que llego, que llego Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí, que sí Os lo he dicho, es que os lo he dicho Madre mía, tío Vale, vale, vale Genial Si es que lo he visto, tío He visto, o sea, lo he sentido En el salto ese he dicho Madre mía, vaya potencia de salto Y he sentido que llegaba Ay, Dios, a tomar por saco Tío, es que no... Todavía no controlo Del salto remolino, tío Es que si dejas pulsar el R1 Y mueves el joystick izquierdo Como que el coche No sé cómo decirlo, tío Como que se mueve de manera Apanderetada, ¿sabes? De manera apanderetada Claro que sí, Dani Todos te hemos entendido, amigo No, en serio Como que el coche se mueve como... No sé cómo explicarlo, tío O sea, es un poco raro No sé, tío Mira, en resumen Que no sé manejar todavía el coche en el aire, tío Llevo dos años jugando a GD Y todavía no sé manejarlo Es increíble En fin 7.20 Esto está hecho, chicos O sea, de verdad Ese salto ha sido muy, muy top, ¿eh? Como hemos aguantado ahí el rebuff Hasta el último momento Lo hemos utilizado ahí, chaval Ha estado muy... Muy bonito ese salto Ojo aquí a la curva Uy Uy He rozado ahí un poquito Pero bueno, no está mal F-checo, lo he dicho Que esto está hecho, tío O sea, vale Hay un tío que se acaba de pasar el salto Pero vamos Que no me pilla ni de coña A no ser que haya por aquí Un super salto también, ¿sabes? Y... Y eso Y tengamos que coger velocidad o algo Y al ir primero pues no podamos O sea, que no creo que suceda eso Madre, que se me va el coche Toma por saco, tío Vale, tranquilos, chicos Tranquilos, tranquilos Vamos Vale, yo creo Que lo tenemos hecho, ¿eh? 15 puntos de 20 Supongo que esto será por aquí Ya recto todo el tiempo Mira, 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 mira Mira, 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 mira Madre mía Madre mía, qué bonito Vale, me sigue un señor Estamos lejos Tranquilos, chicos Que hemos ganado la carrera Sí, 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 sí Hemos ganado la carrera Y encima Nos hemos pasado... O sea, hemos sido los primeros En pasarnos el salto Y éramos 10 personas Y no está nada mal Ojo Ojo Vale, aquí está la meta En fin, como todo Esto ha sido todo Dejé un pedazo de like Capanderetado Seguidme por Twitter Y por Instagram Y por Facebook Que lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!